Este 26 de septiembre se cumplió un año desde la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, supuestamente a manos de la policía, para entregarlos al grupo criminal Guerreros Unidos. Según la versión del gobierno, sus padres y compañeros encabezaron una jornada de protesta que reunió a miles de personas. Nuestro corresponsal Eduardo Martínez nos ofrece los detalles. La indignación provocada por la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa hace ya un año, desbordó las calles y avenidas más importantes del centro de la capital mexicana. A un año seguimos aquí y por eso hacemos un llamado a todos, a todos los que aún no se atreven a salir, a exigir sus derechos, a exigir el respeto a la vida. Un numeroso contingente acompañó a los padres de los jóvenes que se han convertido en el emblema de la lucha social en México. Sí, bueno, ahí está la respuesta del pueblo de México a un año. Si creía el gobierno de Peña Nieto que iba a quedar en el olvido, hoy podemos decirle que el pueblo se ha levantado y le exige, como se comprometió a recibir el poder, que si no cumplía el pueblo se lo demandara, hoy se lo está demandando para que deje el poder que no supo mantener. Demandaron la aparición con vida de sus hijos, fin a la impunidad y castigo a los responsables de los hechos violentos del 26 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero, donde policías municipales desaparecieron a los jóvenes y asesinaron a seis personas más. ¡Que vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Miles alzaron la voz para reclamar al gobierno la forma en que ha conducido las investigaciones a cargo de la Procuraduría General y que han sido puestas en tela de juicio por especialistas internacionales. Los sucesos de Ayotzinapa y la tragedia de Iguala marcan el declive del gobierno de Peña Nieto, es el gran expediente abierto, inconcluso de un gobierno ineficaz, de un gobierno basado en la mentira histórica e incapaz de tener empatía social con las víctimas de los excesos de los grupos militares, de los grupos policíacos que están entrelazados con el crimen organizado. A pesar de la lluvia, el río de Gentes se extendió por varios kilómetros hasta llegar a la plancha del Zócalo Capitalino, donde hicieron saber al presidente Enrique Peña Nieto que no se detendrán hasta encontrar a los jóvenes. Aquí está la muestra del coraje que tiene este pueblo de México, porque hemos dicho que el caso de Ayotzinapa no es un caso aislado, es un caso que se está dando en todo el territorio nacional. Nos hemos constatado cuando hemos recorrido, hemos encontrado miles y miles de familias. Así, sindicatos, organizaciones sociales, campesinos y ciudadanos independientes hicieron suyo el dolor de los padres y madres de los 43 y aseguraron que continuarán demandando el esclarecimiento de este y de los 27 mil casos de desaparición que se han registrado en el país en los últimos ocho años, según cifras oficiales. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.